Muy bien Raza, ahora si, listos para el partido Vamos a cerrar con toda esta liga y tratar de ganar la Champions Raza, se vale soñar, miren Newcastle como mi uniforme de los domingos, que belleza de uniforme Miren que equipazo tiene, nada más de verlo me da miedo, vamos Raza, los super suplentes están cerrando la liga ¡Y! Casi Gabriel Isaac Con buen control en espacio abierto, capaz de recibir y bajar las pelotas si le llegan por arriba Y con un disparo potente que mamita hay que agarrarse este Alexander Isaac, de verdad que nos va a alegrar el partido de hoy La verdad que tiene un sentido del olfato espectacular, Fernando, eh No sé si él busca la pelota, la pelota lo busca él, pero a la hora de definir, no falla Es una caja de sorpresa, pero agradable ¡Y ahí le llega la ayuda! ¡Va bien esa pelota! ¡Ay! ¡Qué perro! Se metió a tiempo para cortar el centro ¡Casi! ¡Ay! ¡Qué lateral tan grande estoy! ¡Ay! ¡Qué lateral tan grande! ¡Gone con la atajada! ¡Atajado bien esa pelota! ¡Los envidiosos tiros que fue para la foto nomás! ¡El tiro de esquina lo juegan ahí nomás! ¡Ha bloqueado la pelota de Cicentro! ¡Llegaron a presionar la pelota de Cicentro! ¡Manches Blake! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Uy! ¡Casi les doy un regalito! ¡Me lo merecía! ¡Por querer salir jugando! ¡Ni pedo! ¡Han quedado el primer gol del partido! ¡Entretenido hasta ahora! ¡1 a 0 estamos! ¡Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo! ¡Disputan partido en el Tottenham Holtburg Stadium! ¡Y acaban de convertirnos! ¡Cuentan ahora con el informe de gol! ¡Es el primero para el Manchester City! ¡La nueva joya! ¡Holland! ¡Gran definición de cabeza! ¡Llegó el empate 1 a 1! ¡Se han jugado 29 minutos de partido! ¡Como siempre genial con la información! ¡Isaac! ¡Parece que las pelotas queman! ¡La han regalado! ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha! ¡No paran de pasarse la pelota! ¡Vieron como Jack interceptó! ¡Increíble! Debe haber tirado en un anime ¡Vieron como Jack interceptó! ¡La pelota en su poder! ¡Este equipo la ha tenido menos! ¡Pero ha sabido! ¡Adelantado! ¡Definir! ¡En el momento justo! ¡Muy bien! ¡Esta es posición adelantada! ¡Ahí está! ¡Es tuya! ¡Reclamala! ¡No puede ser! ¡Se levanta el cartel! ¡Le dará un minuto más este compromiso! ¡Marco Censio! ¡Es buena esa pelota! ¡No manches! ¿Por qué la agarra? ¡Qué oso! ¡Ya hubieran pitado! ¡Lo hacen corto! ¡Un topo en el fondo! ¡Se ha ido bola! ¡Ah! Que cerraría que cerráramos invictos este campeonato Y lo vamos a intentar rezar ¡Qué árbitro! ¡Te tardas un huevo en pitarlos a los offsides! ¡Ya hasta voy a meter el gol! ¡Y los pita! ¡Bien mal! ¡Alexander Iza! ¡Oh! ¡Por ahí recibe Marco Censio! ¡Ahí está! ¡Le quiere pegar! ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! ¡Marco Censio! ¡Estáte quieto! ¡Lo dijo! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Raza nos vamos con Blake! ¡Blake se escapa! ¡Se escapa! ¡Increíble! ¡Se la encontró Pope! ¡Increíble se la encontró! ¡Rayos! ¡Bien! ¡Gol! ¡Excelente raza! ¡Qué golazo! ¡Vamos por la pelota! ¡Vamos por la pelota! ¡Gol festejo! ¡Vamos por la bola! ¡Es que nos sorprenden cada fin de semana! ¡O hasta entre semanas si hay partido! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Minuto 61! ¡Vamos a hacer cambios! ¡O'Brien! ¡Lo estoy guardando raza! ¡Porque se viene la final de Champions! ¡Y hay que mantener dosificado al equipo! Bueno, todavía falta el partido contra el Arsenal, si no me equivoco Pero de todos modos, quiero dosificarlos ¡Ah! ¡Y la pizarra por ahora, uno a uno! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Qué oso! ¡Porque se frenan todos! ¡Qué error! ¡Porque se frenaron todos! ¡Increíble! Y ya están los suplentes Falta Todos se frenaron y se quedaron parados viendo ¡Huevones! ¡Veremos qué pueden hacer en esta posición! ¡Ahora sí alguien! ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! ¡Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa! ¡Pero quédate Alex O'Neal celebración hoy por todos sus amigos y familia! ¡Mira el centro que mete en el área! ¡Esta aún puede terminar en gol! ¡Atento! ¡Qué pasó! ¡Qué rayos está pasando con el equipo! ¡Oh! ¡El solo de peligro! ¡Estaba cerquita del arco! ¡Y la ha desperdiciado! ¡Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil! ¡Alex Isaac! ¡El portero no puede dar un balón con la mano, Raza! ¡Esto es preocupante! ¡Vamos a meter a Rowe! ¡Importantísimo tener un arquero con presencia! ¡Para portar! ¡Gol! ¡Se va a acabar el invicto, Raza! ¡Se va a acabar el invicto! ¡No vamos a ser invencibles! ¡El Arsenal! ¡No vamos a ser como el Arsenal! ¡Una jornada increíble! ¡En la penúltima jornada vamos a venir a perder el invicto! ¡Gol! ¡Dispuntan partidos en el Tottenham! ¡Y acaban de convertir! ¡Nos cuentan ahora con el informe de gol! ¡Es el tercero para el Tottenham! ¡Ahora el equipo gana 3-2! ¡Se acercarán al rival! ¡Gol! ¡Tenemos que empatar, Raza! ¡Porque tenemos que quedar campeones invictos! ¡No podemos perder el invicto en la penúltima jornada! ¡Increíble! ¡Vamos con todo, Raza! ¡No puede ser! ¡Se acaba el invicto, Raza! ¡Se acaba el invicto! ¡En la penúltima jornada caímos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Pero cierto! El equipo Tuvo su primer tropiezo En la liga Solo hemos perdido dos partidos en toda la temporada Perdimos una ida La ida de los octavos de Champions contra Barça 3-1, creo Y ahora uno de liga Pero Lo ideal hubiera sido Quedar campeón invicto como el Arsenal Hubiéramos sido el segundo equipo de la historia En lograrlo Pero no se pudo Muy bien Ahora cerramos El último partido de la liga En casa contra el Arsenal Precisamente Y Golpeados Golpeados, obviamente Porque se perdió el partido Pero que le vamos a hacer Hay que dejar de llorar Hay que ponernos a jugar Ni modo ¿Qué más le hacemos? Hay que seguir jugando Un futbolista que no es ajeno a la televisión La atención de los medios Del otro lado enfrentando a ex compañeros Juegos con los que compartió vestuario Muchas sensaciones en el partido de hoy A no levantarse de ese Hola, hola, bienvenidos a Brighton A donde les contamos que la lluvia que cae dentro de Amex Stadium También está cayendo afuera Está castigando mucho A los aficionados que se acercan para el partidazo de hoy Mi nombre es Fernando Paloma y encantado Como siempre de compartir la camina con Marito Kempes Hoy se juega el último partido para estos equipos en la English Premier League Y qué temporada que hemos tenido El Brighton Contra el Arsenal Esto pinta lindo Fernando Porque fíjate las tribunas Cómo están Todos expectantes Y nosotros más Para ver este gran partido Ni pedo Dos derribos en menos de un minuto Increíble Persíguelo, libramento Córder, más pateado Se equivocó de camiseta Y así es como va a saltar el Arsenal Hoy Ojex Disney será quien ataje en este partido World Pro saldrá con Mohamed Elneny En la mitad de la cancha Y en el ataque Gabriel Jesús Enorme aliento para que le pegue un zapatazo Ahí parte la pelota del área Cayó bien el centro del área Pero está marcado ¡Ay, me tiro! ¡Ay, qué atajado en razón! Tiro de esquina al centro del área No puedo despejar la pelota Y esto puede terminar mal Buena acción defensiva Alaba Bart Prowse Qué buen equipo tiene el Arsenal Chiesny Tiene un buen equipo Rayos Hoy tendrá sus antiguos compañeros Como rivales Y advertimos que Hay un poco de tensión Bueno Un poco es un piropo La verdad Hay muchísimas tensiones En el ambiente Es que jugar Fernando contra tu Es compañero Es un partido diferente Es un partido Especial a la vez ¿Por qué? Porque tenés que demostrar Que te has olvidado Un poquito de ello Pero que de cualquier manera Los pensamientos van a pasar Por todo esto Uf, qué atajadón De Ramsdil, Raza Preguntemos lo que habría pasado Si el arquero nos exige Se viene el tiro De aquí en corto Y otra vez Las mismas fallas En la salida Increíble Cómo estamos sufriendo eso Uf, otra Alaba llegó a rematar Es en serio No manches Arbitro Ay, Smith Roudándole el penal A tu exequipo Qué grande eres Qué Qué pasó ahí Buggeé el juego ¿Cómo que gol? Qué rayos Ha pasado ahí No manches Es en serio Es en serio Raza Lo que acabamos de ver No manches Ah, está adentro La La paró Pega en el poste La para Pega en el poste No manches Increíble Increíble Si esto fue revisado Qué malvar Ahí está Recupera el balón Que se lo lleva Ay, penal Pues eso parece Vamos a conectar Con el estudio Para ver qué pasa En el otro partido Penal para el Cristal Palas Pero no pudieron sumar La pelota Ah, y arbitro Es en serio Si fue al balón 1 a 0 28 minutos de partido Actualizando la información Cuántas gracias Es fácil la pelota Tras ese cabezazo Pero un peluchito Le tiran Oh, no manches Que no se me vaya Eso Bien, Raza Uy, qué buen cambio de ritmo Golazo, Raza Qué golazo de McAllister Venga Qué buen gol Qué buen gol Qué buen gol Vamos a intentar disfrutar Otra vez de este centro Maravilloso Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó Oh, qué golazo Raza, qué golazo Qué golazo de McAllister Ella lleva Soy yo Ella lleva como dos, tres goles Que mete así en toda la carrera En mis primeros videos Metió uno parecido Pero de tijera También Pero del otro lado Es el primero Para el Manchester United Abrimos el marcador Con este 1-0 36 minutos Se han jugado hasta ahora Probaremos en alemán Ahora Es Dank Eden Sachdefuhr Uy, eso era penal Era más penal que el otro No manches Ahí levanta bien la pelota Mira, ahí por eso Es que se presiona ¿Será que se viene el gol ahora? Uff Qué buena atajada Levanta la pelota Al despeje Pero ahí sigue el peligro Bien Nos vamos a ir empatados Al entretiempo A menos que Que de aquí salga el gol Penal Penal Desde ahí Perdón Me bugué Raza Yo sé que no es penal Es que Me quedé con que Nos metieron uno Quedé traumado Dejé una más Profe Una más Una más Gol Gol Se lo comió Pero bueno Gol No manches Qué cosas Dos tijeras raras De gol Qué buena Qué buena Raza Qué rollo Con el portero Miren Lo tenía ahí La toca de volea Pero no pegándole fuerte Y convierte el gol Es una magia Bien Remontamos Raza Estamos cerrando de buena manera la liga Perdimos apenas en el penúltimo juego Pero ya con la liga ganada Las dos copas ganadas La community ganada Y encima Finalistas de Champions Ni modo No Mucha construcción de juegos Se imaginan Se imaginan Hubiera sido demasiado Otro efecto Se imaginan Buena recuperación Buena recuperación En zona de peligro Debe el centro Corto No termina en nada Ese centro Buen despeje Ay no manches Solamente era dar un pase Hacia atrás De las buenas El Manchester United Sí marcó en ese partido El equipo está ganando Por dos a cero Muy fuerte Abad Esto debería ser tarjeta ¿Por qué te enojas Martín Eli? Mira, mira Ese gato Forcejeándome Y Nos vamos con el Capirraza En esta situación Uy Muy bien Nos peleó muy bien Tony McAllister Alaba Blogeándolo Se dejó Maldito Alaba Nomás no se deja Pero Raza Lo importante Es que vamos ganando Hora de hacer los cambios ¿Saben qué? Creo que Tony Merece Intentar despedirse Con un gol De este torneo Que ya lleva Como tres juegos Que rompió Su record Y desde entonces No mata Bien Williams Qué buen Corte Si no se nos van Ay Dios Bien Como que amarilla Fue el balón Marcó falta Es increíble Cuando nos vamos Raíz Ojo con este Hay que tener cuidado Rápido Modificar la idea Presionar Para recuperar Ode Gord Está el mono del fútbol Hablando de un traspaso Sin igual Mario Y es que esto No para Ya se sabe Ya se sabe Cómo son estas cosas Hay que ver Lo que pasa Pero el dinero Que hay sobre la mesa Es un montón Buena acción defensiva Es demasiado Que también En ese mar Que falta Lo van a hacer En corto No busca Gabriel De Sous Se aleja El peligro Del área Rechazado El balón Atento Que puede Venir Una transición Rápida Ahora se va metiendo Por dentro Supera bien La marca Que bien Raíz Nos avisan Que hubo Movimiento En el marcador En el Stanford Bridge Que madre Eso No manches Que fue eso Así le doy el gol Uff Ya solo 3 minutos Le están quedando El partido Creo que Tony Se irá sin su gol Raza Pero bueno Ni modo Queda poco tiempo Para el arsenal Al ojo Ahí lo dejó Sentado Al rival Se va a animar ¡Párate Rapsdale! Eso Ganamos Raza Cerramos La Premier Con victoria Como 30 y pico De victorias Como 3 empates Y una Una Mísera derrota Chale Nos queríamos ir invictos No se pudo Ni modo Borra Que más le hacemos ¿Qué más le hacemos? ¿Qué más le hacemos? No me manches ¿Es en serio? 92 millones por Caicedo Eso ofrece Leverkusen Increíble Pero no No, no y no Vamos a la entrevista Vamos a la entrevista Hoy iremos Muy especial All right Hi everyone Yeah, we're ready for questions Triplete Es un cuatriplete Es más es quintuplete Gané la Carabao Gané la FA Cup Gané la Community Gané la Liga Y falta la Champions Y ganamos Es quintuplete Sé que podemos ser campeones No nos importa Si ganamos Si ganamos Si un equipo Está cansado Sobre que nuestro Igual Están igual Que nosotros Basta De polémicas Que preguntas Por eso nunca voy Por eso nunca voy A las Entrevistas Siempre preguntan Las mismas estupideces Raza Tenemos que ir De Locales Es una final De Champions Por favor Fernando Subelia Marcado Oscar Delen y Calanoglu Madre Que buen equipo Tienen Tienen un buen equipo Con razón Llegaron Vamos a ir Con lo mejor De nuestro arsenal De nuestro arsenal Que � nee Un malo Un malo De nuestro Seく metre De nuestro FYI Hay un malo Que el último Que lớn De nuestro arsenal Pocos partidos se emocionan tanto como una final de la UEFA Champions League Hoy tendremos el placer de compartirla con ustedes No se despeguen ni un segundo de la pantalla El Olympia Stadium se prepara para este gran duelo Ha llegado el gran día amigos Hoy es día de final de Champions Dejen todo aquello que están haciendo Después lo retamos, después se ponen a estudiar otra vez Fernando Palomo que les habla Con Mario Alberto Kempes en los comentarios Cuanta emoción, clima de final Solo minutos queda para que arranque el partido En Sevilla, enfrente al Brighton Fíjate Fernando que todos estamos impacientes Para que el referí de la orden Y se empiece a jugar el partido Hay que controlar los nervios De lo contrario, se pueden pasar una mala jugada Vamos Raza Vámonos Vamos a intentar ganar Que no pese El escenario Una final El equipo ha salido de las conclusiones Podemos con esto Y arriba Luis Muriel Para continuar Y para ir a buscar los goles Ryan Cicinion Casi me le escapaba Macalister No Increíble Se salvaron Raza Se salvaron De ir perdiendo Me parece que el equipo que ataca Se acaban de salvar Raza No puede ser Y lo harán trizas Porque Se está metiendo de por medio Para que la pelota no entre Nada No, no Y Es que Que te parece salida Uff Uff Casi Muy bien Salimos con hincapié Tanganga Y Caicedo Muy bien Salimos con todo Miren Ah, ahí se va a castigar De aquí Tengo que estar Miren Caicedo Gol gente Gol Que golazo de Caicedo Ay Raza Que golazo Que golazo Que bien se metió Entre líneas Un contención Un contención Vino a rematar de cabeza Ese tipo de jugadores Me encantan Todo terreno No manches Raza Que buen gol Se ha venido Caicedo Le ganó la espalda El central Estoy seguro De que es el único gol Que ha metido En todo el torneo Miren Un gol en 12 juegos De Champions Increíble Caicedo Ah Maldito Nada No, que no se vaya Que no se vaya Bien Nuestra Es De Meta Ah Por favor Rapid Raza Nos vamos con McAllister Que buena Lo dejamos ahí Dios Esquina No supimos Ni que hacer ahí Otra vez Caicedo Se está volviendo Loco Uy Que buena De Kente Si mete ese gol Raza Por Dios No Manchen Gente Neta Que buen central Es hincapié Que hiciste Tonei Rayo Se desesperó Podía haberla bajado Fue un error Un error Sote Uf Bien Ya la regalaron Increíble Que atajadón De costo Salieron muy bien Los desgraciados Corre hincapié Persíguelo Bien Que no salga Eso Perfecto Raza Nos vamos a ir ganando La final de la Champions 45 minutos Entre la Gloria Y nosotros Estamos a nada De lograr una hazaña Gente Arranca el segundo tiempo En la final De la UEFA Champions League Buena Muy buena Buena otra vez Excelente El equipo está Muy concentrado Raza Miren Otra vez Le vieron la ley De la ventaja En Sevilla No Uf Casi Uy Que atajadón De Ramsdale Gente Este portero Quiere darnos la Champions Después de Media temporada Donde le fue Pésimo En cuanto a Estadísticas Individuales Otra La sacó El defensa Ey Arbitro Le ganó la espalda Con madre Nos vamos No No Raza Ya van dos Que nos sacan Igual Ah Fue de metanas En serio Chale Bajo Bajo Mucha Presión Del rival Que no Lo vaya A perder Ahí Ojo Le queda Todavía Media Hora El compromiso Nos preguntamos Si este juego De construcción Les permitirá Empatar El partido Buena Pura bola Raza Pura bola Vamos 30 28 Minutos Más Estamos Cerca Bien Rumsdale Bien Nos vamos Corre Rowe Bien No 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 llegó Tony Raza Muy larga Corremos Bien Libramento Fue No Incapié Otra vez Incapié Raza Y ahora Y ahora sí Cambios Gente No puede ser Estamos A 19 Minutos De la Gloria 19 Nada más Vamos Vamos a Vamos a Meter a Nuestro Hombre Con más Sacrificio En todo El equipo Que es O'Brien Caicedo El hombre Del gol Va a descansar Va a entrar Yates Vamos Con esa línea De 5 Aguantar 19 Minutos No estamos a Nada gente Un último Estirón No puede ser Tony Estaba solo Ay no manches Te la volaste Pincapié Bueno Es humano Puede fallar Gente Bien Bien Con Kent Ay no manches Lo papio Fuera esquina Que pito Como que fuera de lugar Gol Ay dios Casi Les Hago Equivocarse Tony Y Casi Nada Nada Ellos despejaron Muchos tranquilos No estamos a Nada gente A Nada Vamos a hincapié Pedazo de central Gente Este central Sin él No hubiéramos Hecho Todo lo que hicimos Rayos Ay no puede ser Se va a pelar Nada Nada Ahora si los cambios Ya los que me faltan Sale Velasco Entra Sarmiento Y va a entrar En la lateral Doherty Necesitamos experiencia Bueno Van las cambios En combo El técnico Dos de un solo Se vienen El cartelito Que nos dice Que le suman Dos minutos El partido No Casi Vamos a ser campeones Raza 1-0 Bien al límite Campeones A huevo Este equipo Acaba de Lograr La hombrada Somos campeones De Champions League Raza Ganamos todos los títulos Todos los títulos Posibles Un héroe Impensado Caicedo Por si no mete Goles nunca Increíble Venga Raza Logramos el quintuplete La Community La FA Cup La Carabao Cup La Liga Y la Champions League Todo se gana Raza Todo Y está claro Que nos lo merecemos No puede ser Nuestra super estrella La va a levantar Gente Nerece levantarla Porque la verdad Es que Sin él No se ganaría Nada de esto Nada de más Ahora todo lo que viven Es de los papelitos De la música Del cántico De sus hinchas De la alegría De tener la UEFA Champions League En sus manos Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Y esto es lo maravilloso Y esto es lo maravilloso del fútbol Mario No se olviden Que esto no lo han hecho Solo No, ni mucho menos Yo creo que ha tenido Esa compañía Que todo Ahora le toca a ellos También festejar Y vaya si lo van a hacer Quizás tanto Como lo hagan los jugadores Impresionantes escenas Todos bien prendidos ULALA Qué buena rosa Qué buena Vamos a tomarle captura A esto No me gusta No me gusta Cómo se veían Las capturas Vámonos Avanzar Bien rosa No nos lo podemos creer Impresionante Miren También es el mejor anotador De la Champions Somos Increíbles Increíbles Y hasta aquí La vamos a dejar Porque Ya se acabó La temporada Y les informaré De la siguiente temporada Y los fichajes Ventas Sesiones Etcétera Y renovaciones También obviamente Y hasta aquí La dejamos rosa No olviden seguirme Y Tanto en Twitch Como en Youtube De la chines